Y a donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Y a donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesa, y a los niños les da por perseguir, el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. Solo es una estufa de botán, la vida me trae a punto de partir. Hay una jeriquilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando una muerte venga a visitarme, que me viene al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. La muerte pasa en�로, pongamos que hablo de Madrid. Ya dejamos, hasta la muerteрокatiba. ¡Ghay uno de los vídeos!